¡Una, dos, tres! ¡Un, dos, tres, panteras! Continúa la preparación por parte del equipo de fútbol femenil de las Panteras de Saltillo, quienes actualmente participan en un torneo oficial del equipo femenil del Club Santos Laguna, el cual tiene el objetivo de detectar talentos coahuilenses y de la región Laguna. En dicho torneo también participan equipos de las ciudades de Torreón, Lerdo de Tejada, Ciudad Madero y de Gómez Palacio, mientras que el conjunto felino es el único equipo representativo de la capital del estado de Coahuila, quienes vale la pena mencionar llevan una marca carcí perfecta de tres victorias y únicamente un empate, que las mantiene con la etiqueta de invictas dentro de la competencia y una de las favoritas para coronarse próximamente dentro de la justa. El último partido de las saltillenses fue una contundente goleada del equipo de alces de la VM de Torreón por un marcado final de seis goles por cero, donde se destacó la participación de Ivana de la Peña, quien se despachó con tres anotaciones y se mantiene como una de las líderes en la tabla de goleo. A falta de diez fechas, el conjunto de las Panteras descansa este próximo fin de semana en el torneo, pero será el próximo 7 de marzo cuando viaje nuevamente a la Laguna para enfrentarse al Club Aztecas, quienes también marchan como invictas, lo que podría contarse como una final adelantada. Así que esperemos que próximamente el equipo de las Panteras de Saltillo nos tenga buenas noticias sobre su participación en el torneo, ya que es un equipo ganador que impone respeto en donde se presenta a jugar y por supuesto tiene lo suficiente para dejar el nombre del equipo en lo más alto del fútbol femenil. Con imágenes e información para RSG Deportes, informó Gabo Martínez.